Hoy es el gran día, nuestras chicas tienen la entrevista con el jurado donde se juegan su posición en la final. En la entrevista del jurado hoy me he sentido, la verdad es que muy bien, muy cómoda, no me he puesto nada nerviosa porque me he tomado dos tilas antes de ir para combatir los nervios, pero la verdad preguntas muy fáciles, muy fáciles de responder y la verdad es que me he sentido muy bien. Bueno, la verdad es que a la hora de la entrevista intenté llevarlo con la mayor naturalidad posible, fui yo misma en todo momento y sabía que no me podían preguntar nada, que no supía responder, entonces pues intenté calmarme e ir lo mejor, lo más tranquila posible. Sí, me he sentido muy cómoda, aunque al principio al de esperar tanto, pues un poquito de nervios, pero muy bien, luego muy cómoda. Pues me han preguntado que quién creo que para mí es mi favorita y que cómo me ha enriquecido este certamen para mí en mi vida personal y la verdad que me lo esperaba mucho más tenso, estaba muy nerviosa y ha sido todo mucho más relajado, muy cercano y he estado muy cómoda la verdad. Ya no hay vuelta atrás, las entrevistas están hechas y solo 20 semifinalistas se jugarán sobre el escenario esta noche la corona de Miss World Spring 2017. Le deseo toda la suerte del mundo a la ganadora y que contará con mi apoyo, así que nos vemos mañana en el posado oficial.